¡Oh! ¡Rádio, mil! ¡Alto, fire! ¡Darí, bomba, mil! ¡Vamos! ¡Alto, fire! ¡Alto! ¡Alto, fire! ¡Eh, eh, eh! ¡Perasa manat! ¡Los, fire! ¡Los, fire! ¡Los, fire! ¡Rider, ready! ¡Rider, muy good! ¡Akau, morges! ¡Akau, morges! ¡Akau, morges! ¡Akau, morges! ¡Akau, morges! ¡Nanye, ti! ¡M, M, 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 C, Timor... ¡Timor, re! ¡Akau, morges! ¡Akau, morges! ¡Tari, LMJ, Timor Leste! ¡Mana rumoan untuk Akau, Timor Leste! ¡Selamat datang di sedihkan! ¡Selamat datang di sedihkan! ¡M, M, 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 M! ¡Nanye, ti! ¡Selamat datang di sedihkan! ¡Suscríbete! 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 ¡Ala Rico! ¡Ala Rico! ¡Ala Rico! Lea, a la Timor Leste de Nemosaes. ¡Ala Minimo! ¡Yaaa! Timor Leste de Neme. ¡Nelos Palos! ¡Nelos Palos! ¡No es el desa! ¡Oh! ¡Diguban! ¡Diguban, motornya naik con el Venus, ¡tapi orang de ahí se van de abajo! ¡Oh! ¡Gene! ¡Diguban! ¡Ni ato a la de! ¡Vamos, Gene! ¡Au, veamos. ¡Satica! ¡Satica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!